He logrado acumular cientos de discos duros, memorias USB, discos de estado sólido. Tengo una caja por ahí guardada de todos estos dispositivos de almacenamiento a los cuales le he recuperado archivos en determinados momentos. Y casi siempre los clientes optan por regalarme el dispositivo de almacenamiento y comprarse uno nuevo luego de haber recuperado los archivos. Ya me estoy acercando a unos 15 años de experiencia recuperando archivos. Hay un programa que llevo mucho tiempo utilizándolo y creo que es uno de los más potentes para recuperar archivos y no solo para recuperarlos, sino también para repararlos. De dispositivos de almacenamiento como disco duro, disco de estado sólido, memoria USB, tarjeta SD, micro SD, cámaras, entre otros. Este es el programa del cual le hablo y aparte de las ventajas que les mencioné anteriormente, esta nos permite recuperar cierta cantidad de archivos totalmente gratis. Pero si venimos hasta este menú, tiene un apartado de tarjeta SD donde podemos encontrar diferentes marcas de cámaras para recuperar los archivos de ellas. También recupera archivos del alojamiento NAS y Linux sin la necesidad de extraer disco. Basta con conectarse tal y como lo hice aquí a distancia para empezar a recuperar sin necesidad de extraer los discos ni etiquetarlos. Sin reconstrucción del RAI, sin tiempo de inactividad requerido. De seguro ya ustedes están observando porque yo dije que esta es una de las herramientas más poderosas cuando se habla de la recuperación de datos. También está el apartado de PC caído, donde podemos trabajar con los fallos de arranque, pantalla azul o pantalla negra de la muerte o cuando entra en un bucle de reparación. Bien, voy a mostrarles cómo ustedes pueden recuperar datos. Esta es la primera interfaz que ustedes verán en el programa, donde van a aparecer todos los dispositivos de almacenamiento que tienen en su computador. Pueden hacer la recuperación seleccionando uno de los discos duros, discos de estado sólido, memoria USB o directamente desde la papelera de reciclaje. Suponiendo que usted borró los archivos de la papelera de reciclaje y quiere recuperarlo, pues lo puede hacer desde aquí. O si es en el escritorio donde estaban esos archivos que usted borró y quiere recuperarlo, lo puede hacer desde aquí también. Y por supuesto que tiene la opción de elegir una carpeta personalizada donde usted perdió esos archivos. Llámese mis documentos, descargas, imágenes, entre otros. Para esta demostración quiero mostrarle un dispositivo de almacenamiento que está totalmente vacío. Miren, no tiene nada. Y quiero que ustedes vean cómo se pueden recuperar los archivos que habían anteriormente en este dispositivo de almacenamiento. Ya que estamos aquí, vamos a ver con qué letra está identificado el dispositivo de almacenamiento. En mi caso es con la letra E. Cierro aquí. El link para descargar este programa lo estaré dejando aquí debajo en los comentarios y también en la descripción del video. Bien, ya que yo sé que es la letra E, voy a elegir este dispositivo de almacenamiento y voy a presionar el botón que dice buscar datos perdidos. Inmediatamente inicia el programa a escanear todos los sectores de ese dispositivo de almacenamiento en busca de archivos perdidos, borrados, ocultos, entre otros. Pero sí lo va a recuperar. Aquí debajo podemos observar el avance donde nos dice la cantidad de archivos que ha encontrado hasta el momento y su peso equivalente. También nos brinda la información de los sectores. Como ven, aquí se ha arrojado una lista de archivos y pueden ver que nos brinda una vista previa de los archivos que seleccionemos. Desplegamos todo lo que hay en esta carpeta y hay una separación, en este caso, de documentos y fotos. Pero en su caso aparecerán todos los tipos de documentos que haya perdido. En este caso, como yo borré, fueron documentos y fotos, pues eso es lo que me está entregando. Aquí me dice el número, la cantidad de archivos que hay dentro de esta carpeta. Y si vamos aquí, vamos a desplegar, podemos observar todos los archivos que están en la carpeta. Para recuperarlo, si ya usted lo vio, que está ahí el archivo que usted necesita, pero si todavía no aparece en este listado, en dado caso de que sean fotos, imágenes, entonces deberá esperar hasta que escanee el 100%. En mi caso, para hacerle la demostración de que este software funciona, voy a detener el proceso. Ahora voy a seleccionar los archivos que yo quiero recuperar. Voy a seleccionar unos cuantos. Y presiono el botón recuperar. Y miren qué opción más importante tiene este software. Y es que si usted se quedó sin almacenamiento en su computador, puede optar por guardarlo en la nube. Pero en mi caso, lo voy a guardar de manera local, ya que tengo almacenamiento disponible. Elijo el disco donde quiero guardar. Y automáticamente se abre la carpeta donde se depositaron esos archivos. Ahí como pueden ver. Como vieron, lo utilicé totalmente gratis. Vean que es la versión free que tengo, la versión gratis. Ahora quiero mostrarle cómo ustedes van a descargar este software. Van a venir hasta esta página, la cual les estoy dejando en la descripción del video y en un comentario fijo. Presionan el botón descargar y la instalación es como todo software. Siguiente, siguiente y aceptar. Te permite recuperar de forma gratuita hasta 2 GB de datos gratis. Es compatible con Windows 7, 8, 10 y 11. Si necesitas recuperar una cantidad más grande de archivos, puede actualizarte a Pro. Y puedes realizar la compra sin ningún inconveniente. Tienen el plan de un mes, que solo paga 69,95. Licencia de un año, 99,95. Licencia de por vida. Tú paga una sola vez y va a tener todo el tiempo este programa por solo 149,95 dólares. Te brindan una licencia para un ordenador, actualizaciones gratis de por vida. Soporta los sistemas operativos que mencioné anteriormente. Soporte técnico gratuito. Ya vieron las razones por las cuales dije que este software es uno de lo más potente que hay ahora mismo. Te invito a que pruebe este programa, lo descargue y coja como prueba una memoria, la formatee y luego recupere los archivos y viene aquí y me comenta cómo te fue. Espero que este contenido te haya gustado. Nos vemos en el próximo contenido.